... Buenos días compañeras y compañeros, un saludo desde las comisiones de los Organes de España. Quise deciros que en este momento tendría que haber intervenido otro compañero, Carlos Catalá, que es el vicepresidente de Hostelería, Restauración, Catering y Turismo, pero lamentablemente se ha tenido que concentrar porque ha fallecido su madre. Desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo y un saludo. Hablamos de sindicalismo y derechos humanos y de lo que hablamos es de reivindicar quizá el mayor factor de civilización y de integración y de igualdad que es el trabajo decente. Trabajo decente que es un generador de derechos cuando los sindicatos podemos actuar libremente para garantizarlo precisamente. Los sindicatos, el sindicalismo internacional es la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad. La desigualdad es el mayor disolvente de las democracias allá donde existe. Esa desigualdad que ahora mismo se está asentando en el mundo después de la crisis del neoliberalismo, de la crisis financiera, de la pandemia, vuelve con fuerzas renovadas de mano de las olas reaccionarias y de la extrema derecha. Extrema derecha que está entrando en los gobiernos, también en Europa, frente o con la, digamos, connivencia de partidos que en teoría tendrían que poner freno a esa ola reaccionaria. Una ola reaccionaria que lo primero que hace cuando llega al poder es instaurar las luchas culturales como es negar la violencia contra las mujeres, como es negar la diversidad sexual y afectiva y en definitiva la niegan porque son elementos de igualdad que defienden los sindicatos y por lo tanto de las primeras cosas que hacen es intentar extincir los derechos de libertad sindical. Lo estamos viendo en Myanmar, en Bielorrusia, pero también en la Unión Europea. El ataque al sindicalismo en Bélgica o, por ejemplo, el ataque que en España se empieza a sufrir por parte de los sindicatos cuando los partidos de ultraderecha entran a goberrar. Y tenemos mucho riesgo ahora que hay elecciones generales y acaba de haber unas elecciones regionales y muestras concretas como en una región como Castilla de León. Lo primero que ha hecho la ultraderecha es eliminar los mecanismos de mediación ante los conflictos laborales para promover acuerdos y no las jurisdicciones. Son detalles que van a atacar el nudo precisamente de nuestra capacidad contractual de generar derechos de civilización. Por lo tanto, tenemos que estar firmes en la defensa de esta libertad sindical, de la reducción colectiva, en definitiva también del derecho de huelga. Y lo tenemos que hacer como lo hacemos aquí, como lo estamos demostrando, con solidaridad, con, digamos, intentando involucrar a las autoridades tanto políticas como en las organizaciones internacionales, pero seguimos y tenemos que seguir haciendo nuestra acción sindical. Es muy importante que apostemos por los acuerdos globales como el que existe en la cadena Beliá o en Riu y en otras tantas transracionales. Es muy importante que con los hechos del día a día garanticemos esos derechos de representación, esos derechos sindicales e involucremos a la sociedad civil como estamos haciendo con sellos de responsabilidad social como Faith Hotels y como está empeñada la WICAR y particularmente también EFA. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestra solidaridad, muchas gracias por vuestro trabajo, porque el toqueño es muy caro.